La cooperativa ACOMI-DRL llevó a cabo el pasado sábado en la ciudad de San Miguel su sorteo de depósitos navideños en el que participaron ahorrantes de todas las sucursales. Estamos ya por iniciar lo que es esta rifa, vamos a estar entregando lo que son 50 premios para todas las personas, todos los asociados que han participado en esta promoción de ahorro navideño. La promoción consiste en los premios en 50 en total, que son 25 canastas navideñas valoradas en 50 dólares, así como también 25 tarjetas Giscar valoradas en 50 dólares para ser cambiadas en un supermercado. Participan únicamente en esta promoción todas las personas que han estado depositando en la cuenta de ahorro navideños. Para esta promoción la mecánica consistía en que por cada 25 dólares depositados en la cuenta de ahorro la persona era creadora de un ticket electrónico el cual se generaba automáticamente, le caía un mensaje en su celular a cada uno de los asociados y con eso vienen a participar en esta promoción. Por cada 25 dólares depositados en su cuenta de ahorro navideña, los ahorrantes participaron en la rifa de canastas y gift card para compras en los supermercados. Como la palabra lo menciona, nosotros venimos aquí a dar fe de lo que se está realizando, somos la Junta de Vigilancia, además de que también estará con nosotros la auditoría interna, también da fe de esto, en el cual es una de las actividades que la venimos programando desde inicio de año. Esto es como premiar a cada uno de los asociados que se involucran día a día o mes a mes, dejando sus depósitos para poder sacarlos de ahí hasta que llega el mes de diciembre. Eso hace que la cooperativa esté fomentando definitivamente el ahorro que tanto nos cuesta hoy. Acomi de RL cuenta con más de 35 mil asociados, dijeron los directivos de esta entidad financiera, al tiempo que invitaron a la población en general a asociarse y a ahorrar en cualquiera de sus sucursales. Armando Reyes, Sol TV Noticias.